5 de la mañana, 43 minutos, cambiando de información, y casi un poco más de 48 horas tuvo que pasar para que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, reconociera que en el Perú sí se pasa hambre, a pesar que en un primer momento había dicho lo contrario. En declaraciones a un canal de noticias, el titular del Midagri dijo que sus declaraciones sobre la crisis alimentaria fueron tergiversadas. Pero lo que queríamos enfatizar del tema es que decir que 17 millones de peruanos pasan hambre, eso me parece hasta insultante para el país, porque si leen el informe de la FAO, el informe no dice ello, el informe dice que hay un buen grupo que pasa inseguridad alimentaria moderada y otro grupo más reducido que pasa inseguridad alimentaria grave, y ciertamente ese grupo que pasa inseguridad alimentaria grave, que ellos dicen que es el 20% de la población, más o menos 6 millones de peruanos, sí tienen altísima probabilidad de pasar hambre. 5 de la mañana, 44 minutos. Sobre este tema, el Ministro Ángel Manero aclaró que el problema alimentario ocurre en las zonas urbanas y no en los pueblos del interior del país. Asimismo, dijo que una de las causas de esta situación es que el peruano está acostumbrado a comer en plato hondo. Vamos a escuchar lo que dijo el Ministro Manero. Lo que pasa es que la mayoría de lo que usted refiere es la pobreza urbana. Cuando yo decía de los pueblitos, me refiero a mi sector. Y en el interior del país, ciertamente, usted va a cualquier pueblo y se come de manera contundente si se va a los pueblos del interior. Tenemos una franja terrible de pobreza en los sectores urbanos. No, la costumbre de los peruanos de comer a plato hondo. El problema nuestro es de calidad de la alimentación, porque por comer barato no tenemos mucho presupuesto para comprar alimentos, entonces estamos comiendo muchos carbohidratos y pocas proteínas. Gracias.